Lo de las cenistas son los gemidos, aunque en realidad es un poco absurdo, porque imaginaos si cada uno de nosotros en nuestro trabajo nos pusiéramos a gemir. ¿Cómo quedaría una entrevista con gemido? ¿Qué jugadora te gusta más? Sarapova. ¿Y por qué? ¿Qué te gustan? ¿Sus minifaldas? No, su forma de juego, por favor. Uy, ese, así no me vas a meter en ningún punto, ¿eh? Hay que gritar un poquito más. Será porque tú lo quieras. ¿Qué? Ando, Pilar, pero si las entrevistas con gemidos quedan súper guay. Yo también quiero intentarlo. Venga, vamos a probar. Venga. Vale. ¿Qué tal te va, Pilar? Muy bien. Me alegro. Yo también. Ay, qué guay. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Tenéis algún problema? ¿Hace falta que os eche una mano o algo? Tranquilo, Miki. No te preocupes. Es que estamos practicando un nuevo tipo de entrevista que se le ha ocurrido a Pilar. Ajá. Ah, vale. Pues nada, ¿eh? Lo siento. Nada, chicos, que no, que falsa alarma, que están vestidas. Bueno, Pilar, luego vuelves y nos... Pero...